Bueno, y de tanto soñar y viajar por el mundo, volvemos a nuestra ciudad, porque hay también novedades, hay también mucha actividad, está finalizando el año, pero las capacitaciones no finalizan aún y de eso te quiero hablar. Antes que nada, quiero mandarle un mensajito, un beso grande a Pancho Benítez, gracias por el mensajito recién y gracias por acompañarnos. Bueno, siguen las capacitaciones ya en esta última etapa del año y por eso quiero que te sumes, si sos emprendedor, si sos emprendedora, si sos una profesional, quiero que sepas que siempre estas herramientas de acompañamiento que te ofrece el Polo Emprendedor te van a venir más que bien, van a sumar a tu potencial y justamente te van a brindar esas herramientas para poder seguir avanzando y fortaleciendo tu negocio. Lo tengo al contador, profesor Marco Suárez, con nosotros, que nos viene a contar sobre capacitaciones que ya iniciaron y que van a continuar. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, saludo a toda tu audiencia y sí, Gabriela, desde el Polo Emprendedor, coordina una serie de capacitaciones que desde la Subsecretaría de Emprendedores de la hoy Secretaría de Industria del Ministerio de Economía de la Nación, a través del programa Capacitar, se lanzaron la semana pasada y continúan las próximas semanas para emprendedores locales. Bien. Fundamentalmente haciendo foco a la realidad de los emprendedores de estudiar y analizar las oportunidades de negocio que hay en el contexto para poder lanzar sus emprendimientos. Así que esta es una capacitación que pueden incorporarse naturalmente todos los emprendedores, a pesar de que se haya dado el primer taller presencial, porque tiene tres instancias presenciales y dos instancias virtuales, lo cual le brinda herramientas concretas para que analicen, estudien el contexto y puedan llevar adelante sus decisiones de idea de negocio para su emprendimiento. Bien, entonces ese es el momento, el clave. Totalmente. La idea es que en tres semanas, que se alargó a cuatro con el tema del feriado, los emprendedores de la Ciudad de Corrientes pueden participar de esta oportunidad que brinda Capacitar, que además es una plataforma que brinda o tiene a disposición de los emprendedores charlas virtuales y también mucho material respecto a distintas temáticas para el emprendedor totalmente gratuita. En el caso concreto de estas capacitaciones, los tres encuentros presenciales tienen que ver con oportunidad de negocio, propuesta de valor que se da el lunes de la semana que viene y luego el pitch del negocio, cómo presentar tu proyecto de negocio en breve tiempo. Y las capacitaciones virtuales a través de esta plataforma Capacitar que te mencionaba, tiene que ver con el modelo de negocio Canvas y con la herramienta conocida hoy como metodologías ágiles que le permite al emprendedor conocer nuevas herramientas para aplicar a su emprendimiento. Ok. Y me pareció todo como tan importante, como estructuras que necesitamos tenerlas claras en nuestro negocio. Por ejemplo, el valor diferencial de nuestro negocio. Justamente, Gaby, estábamos mencionando en el segundo encuentro la propuesta de valor. Este valor diferencial al cual hace referencia no siempre puede ser identificado por el emprendedor, cualquiera sea su idea de negocio. Y bueno, la posibilidad también en este segundo encuentro, después de haber accedido al material de modelo Canvas de manera virtual, poder realmente evaluar ese valor diferencial a partir de una metodología o herramienta que es el Canvas de propuesta de valor que le permite analizar qué es lo que estoy ofreciendo realmente al cliente y dentro de lo que estoy ofreciendo qué es lo que el cliente realmente necesita. Claro. Y esa diferencia que justamente te va a alejar y te va a posicionar, te va a ayudar a posicionarte y a diferenciarte, valga la redundancia, de tal vez otros emprendedores que ofrecen algo similar. Totalmente. Hay que analizar que la propuesta de valor tiene que ver fundamentalmente a partir de lo que ofrezco. Muchas veces tengo una idea de negocio con un producto o servicio y cuando al emprendedor se le consulta qué es lo que estás ofreciendo, el emprendedor te dice este producto o este servicio. Y en realidad lo que hay que ofrecer es esta propuesta de valor que es lo que el cliente o la razón por la cual el cliente consume. Y cualquiera de nosotros, colocándonos en la posición de cliente, Gaby, podemos realmente decir, bueno, yo compro este producto porque me genera este beneficio o me genera realmente, me evita este dolor de cabeza y por eso lo compro o lo adquiero. Entonces, esta herramienta del segundo encuentro, la propuesta de valor, le va a permitir analizar su producto y sobre todo su segmento de cliente porque también hay que tratar de localmente trabajarlo y mucho, no podemos seguir respondiendo quiénes son tus clientes y todo decimos todo el mundo. Claro. Porque hay clientes que realmente necesitan el producto o servicio que ofrecemos. Y aparte a veces no quiero que todo el mundo sea mi cliente, ¿no? Sí. Quiero también eso, comenzar a tomar conciencia que yo necesito un cliente que valore mi producto, si es que me interesa, ¿no? Que valore mi producto, que se conecte con mi producto o con mi servicio. Y exactamente... A veces no es positivo que todo el mundo quiera. Tal cual, de hecho no es positivo y ni siquiera es real. Claro. Pero también el hecho de tener un determinado sector o grupo de cliente, sí, segmento que le llamamos, te permite a vos también especializarse en atender esos gustos, necesidades o preferencias de esos clientes mucho más de lo que podríamos atender a la generalidad. Por eso es que también esto tiene que ver con los costos, ¿no? Claro. Si yo quiero dejar satisfecho a todo el mundo, tengo que asumir costos que no necesitaría realizar cuando tengo un determinado segmento de cliente, ¿no? Sí. Marcos, y también otro punto que me parece súper importante y que lo citaste, que va a ser uno de los temas de las capacitaciones, es el famoso pitch. Tal cual. ¿Cómo armo en un relato breve para vender, para ofrecer mi producto o mi servicio? Hoy es importante la comunicación. Fíjate que además del desarrollo del marketing, es impresionante el marketing digital, ¿no? Y esto es la idea de comunicar adecuadamente bien para que el cliente o potencial cliente entienda. Estamos acostumbrados muchas veces, te digo algunas situaciones que me pasaron trabajando con emprendedores, que desde la definición de la idea de negocio, contame tu idea de negocio, cuentan toda su historia personal y la verdad que el cliente no tiene 20 horas, 10 horas, 5 horas, una hora para escucharte. Claro. Entonces, la idea del pitch del negocio es, a partir de una idea clara de lo que vas a comunicar, en un tiempo corto poder comentar qué es lo que haces y qué es lo que estás ofreciendo fundamentalmente. Y a partir de ahí, la idea del tercer encuentro que se va a realizar el 5 de diciembre, es hacerlo totalmente participativo en un juego de roles, en donde primero se le va a dar las herramientas o pautas, pero inmediatamente se le va a invitar a los emprendedores a que aquellos que se animen, y vamos a tratar de que sean todos, puedan realmente aplicar esa herramienta que se le aplicó y rápidamente hacer una pequeña redacción de ese discurso y poder practicarlo ante los otros. Pareciera como fácil, pero no es tan fácil. Creo que va a estar complicado. Vos estás en el mundo de la comunicación y sabes muy bien que no es fácil. Y el tema es que si yo logro captar, yo emprendedor, poniéndome en el lugar de emprendedor, logro captar la atención de un cliente, este me va a dar mucho más tiempo después para que le explique otras cuestiones. Pero si no capto esa atención, ya pasó la posibilidad y entonces ya no va a prestar más atención a mi producto o servicio. Por eso la importancia hoy de comunicar. Esto también tiene que ver después con la venta, porque hoy la venta, vender hoy es comunicar. Y a partir de ahí, si yo puedo presentar bien mi proyecto de negocio, también después voy a poder vender mucho mejor. Totalmente. Bueno, entonces, ¿cómo la gente puede sumarse a estas capacitaciones? Estamos desarrollando las actividades en la Federación Económica de Corrientes. El pueblo emprendedor puso su base allí. Entonces, a partir de allí, en mayo 7.30, de 18 a 21 horas, los encuentros presenciales pendientes que serían el próximo lunes 28 de noviembre, de 18 a 21, y el miércoles, perdón, lunes 5 de diciembre, la Federación Económica. Pero para poder incorporarse a la parte de formación virtual, sería interesante que se comuniquen al correo capacitaremprendedores, arroba, producción.gov.ar, que es el correo de la plataforma capacitar a nivel del Ministerio Nacional, que son los que tienen las inscripciones y que le van a habilitar en la plataforma a acceder a los módulos virtuales. Si hay alguno que por allí tiene algún inconveniente en esta semana, presentándose a las 18 horas en la Federación Económica de Corrientes el próximo lunes, también como capacitador le voy a habilitar la inscripción y a partir de allí también le voy a conectar con este correo para que le brinde las herramientas virtuales que necesita para la formación. Yo sé que ya estamos en una etapa en el año que estamos todos como bastante agotados, ¿no? No, noviembre, diciembre ya como que nos pesa un poquitito, pero me parece que es el último tirón, pero es una excelente oportunidad para seguir adquiriendo estas herramientas que pueden ayudarte a potenciar, a seguir fortaleciendo tu negocio. Si sos emprendedor, si sos emprendedora, te recomiendo que lo puedas hacer, que lo hagas y que te sumes a la red del polo emprendedor, porque a través de este espacio durante todo este año se han realizado capacitaciones, apoyo técnico y esto teniendo en cuenta 100% gratuito. Sí, hay que recordar que por más que estemos en el mes de noviembre, estas capacitaciones brindarán herramientas que ya apaciguada la actividad del año permitirán repensar después de las vacaciones cómo plantear su emprendimiento. Entonces, yo generalmente cuando me dicen capacitación a final de año, normalmente en lo personal los tomo como manera de tener herramientas para repensar el año que sigue. Así que esta sería la oportunidad del camino recorrido, la evaluación necesaria al camino recorrido y al tener estas herramientas poder repensar el emprendimiento para el año que viene. Y proyectar ya a un 2023, ¿no? Al 2023, totalmente. Sí, comenzar ya organizado, comenzar ya un poco más seguro de lo que vamos a realizar. Así es. Bueno, Marcos, un gusto. Gracias, Gabriela. Muy amable por venir hoy a visitarnos acá y recordarte que no pierdas la oportunidad que te inscribas y para mayor información siempre sabes que tenés que ingresar a la cuenta oficial del Instagram del polo emprendedor corriente. Muchas gracias, Marcos. Gracias, Gabriela. Nos vamos a una breve pausa y seguimos disfrutando esta linda tarde. Ya volvemos.